Ya suavecita la Vale, suavecita la Vale Muy bien Say hi, say happy new year Happy new year Happy new year Todavía estamos en 2014 Después están haciendo este video para engañar a todos Están tarados Hombre, tenía que ser Happy new year, Vale Happy new year, Santiago Sí, mañana es 2015 Sí, el bebé es muy mentiroso Uy, mi Batman y mi Baty Chica ¿Y este quién es? Mira, se prepara hasta las bolas La bola está ahí No, no, esa no es la bola, no se confundan Esa es la barriga de mi marido No, acá están las bolas, gente, enséñame La pinza, ¿dónde está la pinza y la lupa? Hi, baby Hey, hija Bye Hi, papi Hi, papi Mami 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 Marido Mami Mami Ahora dice papi. 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 Estás feliz? Papi. 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 Papi.